Así es, estuvimos platicando con Adrián Camacho Trejo Luna, que antes comentarte fue el único que se subió a asuntos generales precisamente a hablar sobre la rentabilidad del Parque Guanajuato Vicentenario, un tema que ya hemos venido trabajando y señalando en Zona Franca. Y bueno, pues al respecto el diputado Preiza criticó el que se estén realizando exposiciones costosas y que finalmente no son redituables, o sea, no hay ganancias para el Estado. Y él recordó que desde el 2011 a la fecha se han invertido 270 millones de pesos en mantenimiento y en las exposiciones del propio parque que fue construido por Juan Manuel Oliva Ramírez, el exgobernador de Guanajuato, para festejar el centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la Independencia Nacional. Y que bueno, en estos del 2011 al 2014 han sido 270 millones de pesos y solamente se han regresado 18 millones de pesos, o sea que cuesta 15 veces más de lo que deja. En este sentido, bueno, Adrián Camacho Trejo Luna pide a la Secretaría de Turismo del Estado que se cambie la estrategia que tienen para el parque. Si es que hay alguna estrategia, porque bueno, es generoso llamarla así. Bueno, él menciona que la estrategia presentada el año pasado en el presupuesto fue precisamente esta, la de traer exposiciones que lo hicieran más rentable, que sí, bueno, que lo hicieran rentable a este parque. Traer exposiciones carísimas. Exactamente, y que bueno, si ahora llegan a la revisión del paquete fiscal nuevamente con una propuesta de exposiciones, se les va a echar para atrás y no se les va a aprobar. Creo que, bueno, de manera exoficial, sé que nuevamente se pidió por parte de la Secretaría de Turismo 70 millones de pesos. 60. Y Bicentenario. ¿60? 70. 70 otra vez. Ajá, para este año. Pero que si no viene con una nueva estrategia, no se podría autorizar este presupuesto para el parque Guanajuato Bicentenario. Te comento que de manera exoficial, porque apenas ayer se entregó el paquete fiscal, falta que se radique y que, bueno, tengamos acceso a una copia de cómo viene desglosado todo el presupuesto. Va a ser muy interesante conocer ese presupuesto, porque además es un año de austeridad. Márquez ha señalado mucho que es un año con muy poco crecimiento de participaciones federales y que todo el mundo debe apretarse el cinturón. Vamos a ver si lo hacen en la expo. Pero con cenas de 3 millones de pesos, no creo que lo logren. Así es, Hernando. Y bueno, también tenemos un inserto de Adrián Camacho Trejo Luna, donde habla sobre este asunto. Lo escuchamos. Yo creo que no puedes tener resultados distintos si sigues haciendo lo mismo. Y si la propuesta para este año es una propuesta idéntica al año anterior y los resultados no convencen a los guanajuatenses, no convencen a la opinión pública, nosotros estaremos evaluándolo y es un tema que no apoyaremos. En esas condiciones no apoyaremos. Si son generosos con nosotros y con los guanajuatenses sobre la información, sobre qué se va a hacer, sobre cuál es la forma, está bien fácil. Si cualquiera de nosotros que estamos en el gobierno trabajáramos en una empresa, pues tendríamos resultados que entregar. Así lo tenemos que ver porque nuestros jefes es la ciudadanía. Y le tenemos que decir, bueno, te gasté 70 millones de pesos, ¿y a cambio de qué? Si lo que le estamos nosotros dando de resultado a la gente no lo satisface, o incluso es una decisión que no comparten, pues nosotros tenemos que ser sensibles y tenemos que tomar mejores decisiones. Estaremos atentos, se va a poner interesante la discusión del paquete fiscal este año. Así es. Falta que se radique, que bueno, ya se defina la metodología. Aquí estaremos atentos para la revisión que hagan los diputados locales de esta propuesta por 67 mil millones de pesos, si mal no recuerdo. Entonces ya vienen ahí 70 millones para el Parque Bicentenario, la propuesta para 2015 no crece, pero no ahorra nada. Y Carmen, dime una cosa, también habría que ver si vienen los incrementos a los consejeros electorales, ¿no? Finalmente, ¿qué está proponiendo Miguel Márquez al respecto? Si quieres, mañana lo revisamos. Así es. Bueno, sí, estaremos atentos en cuanto nos proporcionen una copia, en cuanto se pueda hacer público, ya cuando le llegue a todos los diputados esta propuesta, también se nos podrá regalar a nosotros cómo se presenta el paquete fiscal para Guanajuato para el 2015. Muy bien. Carmen, gracias. Estamos atentos. Gracias. Hasta luego.